El decomiso de 63 kilogramos de cocaína valorados en más de 1.5 millones de dólares y la captura de cuatro sujetos acusados de tráfico ilegal de drogas fue resultado de un operativo realizado en las últimas horas por las autoridades, esto en varias zonas del país como en San Miguel, San Martín, Ciudad Delgado y San Salvador. Una estructura nacional que tenía una participación de venta en el mercado nacional, esta estructura se dedicaba también al comercio internacional de cocaína. Según el ministro de Seguridad, las capturas y el decomiso de la droga se logró gracias al trabajo articulado por la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía. Sostienen que es un golpe al narcotráfico del país. Pero el narcotráfico no está muy lejos del homicidio. Sabemos la vinculación cercana que tiene el negocio de la droga con otro tipo de delito, especialmente con el delito de homicidio. Estamos decididos a seguir afrontando este combate. Sabemos que nos falta, pero esta unión de todas estas fuerzas de Estado va a tener la capacidad de llevar a estos criminales ante la justicia. Además, la PNC incautó cuatro vehículos, tres armas de fuego, 43 cartuchos y seis celulares. Esta operación de antinarcóticos es el reflejo de ese trabajo integrado entre la Fuerza Naval Tridente, la Policía Nacional Civil, especialmente la Policía Antinarcóticos. La Policía Nacional Civil da una muestra más de lo que son los resultados del Plan Control Territorial impulsado por el señor presidente Nayib Bukele. Nosotros seguimos apoyando a la Policía Nacional Civil. Sabemos que este tipo de operaciones disminuye también de manera directa los homicidios y la comisión de otros delitos que están relacionados con el tráfico de drogas. En lo que va del año, la División Antinarcóticos ha decomisado 2.138 kilogramos de cocaína, equivalente a 42 millones de dólares. Con imágenes de Ángel Flores, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.